La clica es la misma, mijo, no se me confunda Que tengo fomis en la pinta y puede ser a la funda Payasos no saben que la fosa es muy profunda Balas pa' el envidioso, fuck you, pinches marabundas Todos mis locos al 220, ya lo vio pariente De donde vengo y donde soy, puro delincuente Si alguien se pasa levantón, sabe ban caliente Es con los juegos desde guanas de monas y jeres Sueñan con fantasías y yo ya vengo accionando Si piensan que ando mintiendo, pues vámonos calando Las aguas son profundas donde yo ando buceando Llenas de tiburones con los que me ando paseando Mis locos ya no fían, las finanzas van al día El son de las calles suenan a pura poesía La policía ni se asoma si estamos ahí Ojos ciegos, bocas, shh, como Mr. D No han caminado los caminos que hemos caminado Ni las ciudades ni cabezas que hemos pisado Vatos tumbados que andamos en toditos lados Dalas, guanatos, México, llenos de soldados No han caminado los caminos que hemos caminado Ni las ciudades ni cabezas que hemos pisado Vatos tumbados que andamos en toditos lados Dalas, guanatos, México, llenos de soldados Solamente una cosa te vengo a poner en claro a ti El demonio está loco, ¿no sabes? Todo me conoce como fuck candy O puro barrio pesado En la calle caminando con las fachas de malandro Buena gris y leva se quitan la pito cuando voy pasando Así que trucha loco, no se me confunda vato Si no sabes lo que pasa con la raza me le valen que se calle porque le fa cacho La vida es dura, solamente tenemos una Si no la valoras el día de mañana mi loco te vas a la tumba Así está el pedo wey en estas calles Venga se pudo pues pa' que se jale Vamosos pistoleros en el valle Respeto firme voy con mis carnales No han caminado los caminos que hemos caminado Ni las ciudades ni cabezas que hemos pisado Vatos tumbados que andamos en toditos lados Dalas, guanatos, México, llenos de soldados No han caminado los caminos que hemos caminado Ni las ciudades ni cabezas que hemos pisado Vatos tumbados que andamos en toditos lados Dalas, guanatos, México, llenos de soldados ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.